Con el auxilio de la Santísima Virgen, a quien me encomiendo antes de comenzar este cuaderno, y con la gracia del Espíritu Santo, de quien espero me ha de iluminar y no ha de dejarme caer en cosa alguna contraria a la santa fe católica apostólica romana. Escribo por dos razones. Primera, porque creo que el escribir y tratar las cosas de Dios reporta un gran provecho a mi alma. Es un esparcimiento de mi espíritu que goza al hablar de Dios. Y segunda razón, que dispongo de tiempo y así me parece emplearlo de una manera que sea en mayor gloria de Dios. Si alguna vez alguien escuchase estas palabras, lo único que le pido es una gran caridad hacia ellas, que en ellas no vea doctrina ni enseñanzas, pues no pretendo tal cosa. Escribo lo que pienso, lo que se me ocurre, de una manera sencilla y sin ánimo de hacer literatura. En ellas estudio mi alma y mis impresiones sin plan determinado ni orden. Por tanto, le suplico nada más que eso, caridad. Es decir, espíritu benévolo, comprensión y si alguna vez asoma la risa a sus labios, sepa ver en ellas a un alma que dice lo que siente, aunque a veces diga quizás necedades. Soy trapense y como trapense siento, veo y discurro. El trapense no es ninguna cosa rara, no es nada excepcional ni extraño. El trapense en primer lugar es un hombre como todos, es una criatura de Dios como lo son todas. Tiene sus miserias, sus flaquezas, un cuerpo con el que lucha y un alma que tiene que salvar. Eso es todo. Dios le exige una serie de cosas que son sencillas y agradables de cumplir aquí en la tierra. La principal de todas es que el trapense no quiera más que lo que Dios quiera. Que él sea su única ocupación, su único deseo, su único amor. Que esté lleno del Espíritu de Dios y que todos sus actos en la vida sean dirigidos exclusivamente hacia él, hacia su mayor gloria y en su nombre. Como se ve, la ocupación del trapense es bien sencilla. No necesita grandes estudios ni preocupaciones. No hacen falta condiciones excepcionales, como mucha gente cree, ni tampoco hace falta violentarse ni destrozarse para nada. Basta solamente una cosa, el amar a Dios sobre todas las cosas. Y eso es tan agradable, es tan dulce, que se puede decir que la ocupación del trapense en la tierra es la más agradable de todas las ocupaciones. Es la más divina, la más útil, si se me permite emplear esta palabra. ¿Cuántas veces me dan ganas de contestar cuando me preguntan? Y dime, ¿qué hacéis en la trapa? Pues una cosa bien sencilla, amar a Dios y dejarse amar por él, nada más que eso. Pero esa ocupación del trapense en su monasterio pasa desapercibida en el mundo, pues el mundo, tan ocupado en otras cosas, esa no la comprende. El mundo solo ve en un trapense un hombre que no se baña, que no come más que pan y alubias y que no habla nunca. Y claro, visto solamente desde ese punto de vista, es una cosa rara. El otro día me encontré con un antiguo compañero de colegio, muy buen chico y buen cristiano. Comenzamos a hablar de la trapa, como es natural, pues yo le dije que en cuanto estuviese del todo restablecido, me volvía a marchar allá, a mi monasterio. Pues bien, sin que él quisiera molestarme, lejos del tal cosa, me llamó egoísta, medio suicida. Y eso a mí no me molestó, pues comprendo que él está en el mundo y el mundo es así. No ve más que lo externo, la vida regalada y muelle, el comer bien, el hablar, cantar y oír música. En una palabra, lo que atañe al cuerpo. Pero el cuerpo para el trapense es un poco de barro que no le merece la atención, le estorba, lo trata mal y lo domina. ¿Qué más da el cuerpo? Pero en cambio el alma, esa procura tenerla limpia y resplandeciente, libre del todo de los apetitos humanos, la tiene quieta y en paz, reposando en Dios y cantándole a la Virgen. Y eso el mundo no lo ve, porque no puede verlo, porque no le interesa, porque el mundo es así, es el mundo. Yo veo a la creación muy hermosa, gozo con las almas de los hombres que aman a Dios. La vida no es triste cuando se posee a Dios. El sol brilla, me gustan las flores, los pájaros y los niños. Todo es un motivo de alabanza al Creador. Las estrellas, la noche y los campos llenos de luz. Y en una trapa se goza de todo eso, porque todo eso le lleva a uno a Dios. El monje, aunque es verdad que llora los pecados de los hombres, también canta las maravillas del Creador. Es alegre y dichoso de ver la bondad de Dios reflejada en las criaturas, de palpar su misericordia y el amor de Jesús. Le da gracias de haberle sacado del mundo, lleno de peligros y pecados, es cierto, pero eso no es lo único que hay en el mundo. También en el mundo hay cariños muy puros y alegrías muy santas. No todo es desolación y miseria, pues entre lágrimas hay sonrisas, y a pesar de las espinas, las flores son muy bellas. Si el monje se retira al claustro, es para alabar a Dios con más facilidad y sin distracciones. La salmodia y el silencio le ayudan a ello. Piensa en los pecados de los hombres para pedir por ellos y desagraviar al Señor. Piensa en los que son desgraciados en la tierra y en los que son felices, pidiendo para todos misericordia. Cuando yo me decidí a irme a la trapa, no me fui por temor al mundo, ni entristecido al ver que todo lo que Él me daba era mentira y engaño. No era un desengañado. En primer lugar, porque para desengañarse hay que estar engañado, y a mí el mundo no me engañó ninguna vez. Y en segundo lugar, apenas empiezo a vivir. Por los 21 años no creo que sean de una experiencia tal para que yo enfáticamente y con voz sonora diga, me voy al claustro porque soy un desengañado de la vida y con el semblante compungido. Me retiro a la soledad monástica para llorar mis pecados. No hay nada de eso. A mí la vida me florecía, me acariciaba y Dios me mimaba. El mundo no me engañaba porque no podía. Yo veía claro porque tenía a Dios de mi parte. Soy un carácter alegre y era feliz. Gozaba con la música y con la naturaleza. No he tenido apenas tiempo de conocer el mundo. Lo vi de cerca y nada más. Eso es todo. Y sin embargo, me fui a la trapa. ¿Por qué? Según el mundo, no tenía motivos, pues el mundo cree, bueno, el mundo cree en muchas cosas que son falsas. Pues yo no necesitaba ni he necesitado cambiar mi carácter ni volverme tétrico para ser un buen trapense. Pero la alegría del ya es muy distinta que la alegría de una conciencia en la que reina Dios. Los deseos y el interés de ser algún día un buen arquitecto los cambié por los de preocuparme un puesto en el cielo amando a Dios. El regalo al cuerpo con todos sus cuidados, como vi que eran un poco de barro y que no merecían la pena de ocuparse de ellos, concentré mi atención a mi alma que es inmortal. Y por último, como veía claramente que Dios me amaba mucho más de lo que yo le correspondía, decidí entregarme a Él en cuerpo y alma, para así, con mis sacrificios corporales y espirituales, salvarme yo y salvar a los demás. Una sola cosa me hace sufrir en el mundo. Es el olvido de las criaturas a su Creador. Yo que le conozco y le trato, me da mucha pena el ver la ingratitud de los hombres. Disculpo todos los pecados. Procuro desagraviarle, pero el olvido y la ingratitud, cómo no sentir dolor al ver a los hijos que olvidan a su padre, que no le quieren, que no le conocen. Comprendo muy bien los arranques de esos santos que gritaban por calles y plazas el nombre de Cristo. Y no sé cómo no se volvían locos al ver que no eran escuchados de los hombres. ¡Qué pena, Señor, qué pena! ¿Y que yo no pueda hacer nada? Queridísima Madre, quisiera que en el rezo de tu oficio pusiera solamente de tu parte una cosa, amor a María. No te preocupes de más, ella pondrá todo lo que falta. Presentará a Jesús unas veces tus lágrimas y otras tus alegrías. Recogerá tus alabanzas a Dios y no viendo en ti más que una inmensa ternura hacia ella, no te importe que tu canto al Señor no sea todo lo elevado que tú quisieras que fuese. María se lo presenta y eso basta para que Él lo acepte gustoso. Queridísima Madre, los que somos pequeños y somos débiles, necesitamos una ayuda para purificar nuestra oración. Eso lo hace María. Eso lo hace la Virgen que desde el cielo nos mira, que ve nuestras faltas y miserias. Pero si al mismo tiempo ve nuestro amor, todo lo barre y hace que nuestras débiles súplicas se presenten fervorosas a Dios. Ama mucho a la Virgen y eso te ayudará para amar a Dios. Así se lo pide el más pequeño de sus hijos y el mayor de los tuyos, Rafael. Con el auxilio de la Virgen María, a quien van dedicadas estas pláticas, meditaciones, monólogos, impresiones, pues de cualquier modo se pueden llamar, comienzo este cuaderno donde pretendo dejar algo de la mucha verborrea que el Señor me ha dado. Efectivamente, no hay momento en que cogiendo la pluma en mis manos no se me ocurra algo que decir, algo que contar, quizás sea un defecto, no lo sé. Lo cierto es que Dios me pide silencio con las criaturas. Gustoso se lo ofrezco, aunque mirándolo bien, no supone sacrificio como el mundo cree, pues el tener quieta la lengua hace descansar el corazón, pero lo que me permite es hablarle a Él. Se me ofrece en el Sagrario, donde está día y noche exclusivamente para atenderme en todo lo que le pida. Acude a mi alma para sostenerme en mi vida monástica por medio de la comunión, me escucha en el silencio de mi oración y por último me da un papel en blanco y me permite escribir. ¡Qué grande es Dios! Esa es la primera exclamación que sale de un corazón de veras enamorado de Él, cuando a la vista del mundo exterior que rodea al monje contempla las maravillas de la creación. ¡Qué grande es Dios! Vuelve a exclamar, cuando cerrando los ojos a todo lo que es criatura, a todo lo que es externo, reconcentra la vista en su propia alma, le busca en su corazón y se retira al silencio. ¡Qué grande es Dios! He aquí la única, la continua meditación de ese trapense que sigue su regla en silencio, bien o mal. Al fin y al cabo es hombre y hombre imperfecto, pero eso no importa. ¿Qué se puede esperar de un barro con tanta espereza? No importa, aun en medio de sus flaquezas y de sus miserias. ¡Qué grande es Dios! Cuando con los ojos aún cargados de sueño, canta en el coro. ¡Qué grande es Dios! Cuando la ley de su vida, que es la ley de Dios, le llama al trabajo y encorvado se agacha sudoroso sobre la tierra. ¡Qué grande es Dios! Cuando en el silencio de los claustros espera con fe y con rostro sereno a que el Señor le llame. ¡Qué grande es Dios! Y cuando por último se va ocultando el sol y acabando el día, y ese trapense, para terminar la jornada, se postra ante la Virgen María y ante sus pies pone las obras del día, ¡qué grande es Dios! En la trapa tenemos los trapenses un consuelo muy poco conocido en el mundo. Aquí, en la casa de Dios, y separados del bullicio de los hombres, se ve de una manera palpable lo corto que es todo lo que pasa con el tiempo. En el mundo también, pero de otra manera. El mundo, cuando comenta la rapidez de la vida, lo hace con un vejo de tristeza. Se lamenta de la brevedad de todo. El hombre vive muchas veces el recuerdo, y lo que pasó, ¿de qué le sirve? No se enmienda, sigue buscando en la vida que aún le queda, lo que no encontró en la vida que vivió. Le llegan los últimos años, y en estos, aún nota más la nostalgia de lo que pasó, y lo breve de todo. Triste vejez la del mundo. En la trapa, al monje lo que fue ya no le importa. Solamente tiene el inmenso consuelo de saber que lo que aún le queda ha de pasar. ¿Qué ha de hacer, pues, sino esperar? ¿Y con qué alegría y paz se espera lo que es cierto ha de venir? ¿Qué paz da al alma pensar que lo que espera, ni los hombres, ni los acontecimientos, pueden impedir su llegada? Cada día que pasa, es un día más que nos acerca al comienzo de la verdadera vida. Lo que para el mundo es el fin, para el monje es el principio. Todo llega, todo pasa. Solo Dios permanece. Son las siete de la mañana de un claro día del mes de julio. A través de la parra que cubre la ventana del noviciado, llegan aún débiles los rayos del sol. Una multitud de pájaros cantan entre los trigos, y de vez en cuando sobresale en su concierto el canto áspero de una perdiz. En el monasterio reina, como siempre, el silencio, y los monjes se dedican cada uno a ocupar santamente el tiempo libre que la regla permite disponer, desde después del desayuno hasta la hora de la santa misa conventual. Y encomendándome a mi madre María, he cogido la pluma y el cuaderno, y mirando unas veces al sol que pasa entre las hojas del parra, y otras al crucifijo que tengo delante, me dispongo a escribir un ratito. Qué difícil es expresar la impresión de una trapa al que extrapense. Hace unos años se detuvo en esta badía un joven mundano, lleno a la cabeza de, bueno, no sé lo que aquel hombre tenía en la cabeza. Pasó unos días hospedado entre estos buenos monjes, y como era un enamorado de la música, del color, y de todo lo que en sí llevara algo de arte, se impresionó profundamente al escuchar la salmodia en el coro, se emocionó del silencio de estos hombres, que lejos del mundo viven una vida santa, y gozó lo indecible al ver en los campos vestidos de primavera y llenos de frutas y flores, trabajar a unos hombres vestidos de blanco, que con el sudor de su frente y los callos en sus manos, se ayudan para mantener su cuerpo mientras les dura el destierro, y al mismo tiempo trabajan para ganar el descanso en la verdadera patria. Cuando aquel joven del mundo vio lo que vio, su alma sufrió un cambio, y quizás el señor Dios de los trapenses se valió de la impresión de sus sentidos para hacerle pensar. Y el joven pensó, hoy es un trapense más en el coro, un trabajador más en el campo, y un hombre que queriendo olvidar el mundo, busca el silencio con las criaturas y la paz con Dios. En aquel cuadro que hace unos años vio en la abadía, encontró arte y motivos para gozar. Todo contribuía a impresionarle, los austeros monjes vestidos de blanco, su silencio, el unas veces grave sonido de la campana grande y el alegre tintineo de la campana pequeña, los claustros inundados de sol, los campos con los trigos, atravesados por la larga fila de los habitantes del monasterio cuando volvían del trabajo. Aquel joven pensó, Dios se valió de todo lo externo para llegar con su divina luz a su alma un poco soñadora. ¡Qué grande es la misericordia del señor! Pasaron unos años y el hombre cambió sus vestidos del mundo por los hábitos del monje del cister. Cambió sus viejas costumbres de hombre mundano por las sencillas reglas que nos señaló nuestro padre San Benito. Cambió el camino de su vida y dejando a un lado los tortuosos senderos que en el mundo conducen al bienestar, a la fortuna, quizás a la gloria, dejó su carrera y dirigió sus pasos y sus pensamientos por el camino que conduce a la vida eterna, por el camino que siguieron y siguen los amadores de Dios. Todo sufrió una transformación y para que no quedara nada de antes, también cambió su manera de sentir. Ahora, al verse como parte integrante y no como espectador del cuadro que admiraba años atrás, se dio cuenta, con gran sorpresa de su alma, de que entonces faltaba en las impresiones de su sentir una cosa, faltaba en el cuadro el sentimiento de Dios. El arte le llegó al fondo, pero aún en eso externo no había visto a Dios. Hoy es diferente, hoy ese trapense, el antes joven alocado y soñador, ya no le importan las campanas, ni los pájaros, ni el sol. Ahora ha visto con la ayuda de María que lo principal en una trapa es Dios. Ahora ya no canta el arte de las criaturas, sino el arte de Dios. Ahora ya no le impresiona tanto el color de los campos, como no sea para ver en ellos al creador. Ahora ha llegado a comprender que todo lo que es externo es vanidad, que todo lo que impresiona sólo a los sentidos es humo. Y como el humo también se esfuma y no queda, las flores se marchitan, el alegre sol de la primavera palidece y se torna triste en invierno. Las aves del cielo se esconden y pierden el color los campos verdes y esmeraldas. Todo pasa, el hombre envejece y por fin muere. He aquí la única verdad, sólo Dios permanece. Todas las impresiones de aquel joven del mundo al contemplar una trapa, se han convertido hoy en una sola cosa, una cosa que antes faltaba, Dios. ¿Qué más da el color del hábito? ¿Qué importa que las campanas sean graves o agudas? ¿Qué interesa para nuestro fin que sea invierno o verano? Prescindamos de todo lo que es externo y busquemos nuestras impresiones en sólo Dios y en pura fe. Por eso, qué difícil es al trapense el escribir las impresiones sobre una trapa. El que llega del mundo ve en estas abadías cistercienses motivos suficientes para meditar, pensar y reflexionar y si su alma es un poco artista, gozará con el silencio y la paz del monasterio, pero no crea que en todo eso está Dios, sino que para encontrar a Dios hay que prescindir de todo eso. Ahora, al contemplar los serenos cielos de Castilla, ese trapense ve en ellos la grandeza de Dios, su alma se abisma en la bondad del Creador y elevando el corazón sobre las cosas de la tierra, prescindiendo de sus sentidos y viendo la vanidad de todo, exclama, Señor, admirable eres en tus criaturas, por medio de ellas te manifiestas a mi alma, pero no permitas que en ellas me quede. Hermoso es el cielo, la tierra y sus moradores, pero no eres tú, y a ti quiero llegar a través de todo y de todos. Y aquel trapense vestido de blanco y que bajo su ancho sombrero de paja trabaja y suda en el campo de Castilla, con el sol ardoroso del verano, rodeado quizás de flores, quizás de espinas, nada ve y nada que no sea Dios le importa, ni el sol, ni el cielo, ni el calor, ni el frío, y si a sus oídos llega de vez en cuando el sonido de la campana del monasterio, sin levantar la vista del suelo, eleva su plegaria al Dios que, escondido humildemente en el sagrario de su iglesia, le espera y le aguarda, a que una vez terminado su trabajo, que no consiste en el número de horas, ni en si ha sido en la viña o en la huerta, con una azada o con un rastrillo, sino en la intención interior y oculta, a las miradas de los hombres con que ese trapense ha trabajado. Solo Dios debe ocupar el alma. La paz no la da el silencio, ni los cipreses del cementerio, ni el canto de los pájaros. La paz para el trapense es Dios y fuera de él no hay nada en una trapa que merezca la pena. De las cosas que nos consuelan en la vida monástica, una de ellas es el silencio. Y sobre todo, hay ciertas horas en que el silencio se impone por lo necesario. Se necesita. Es el consuelo del trapense. Es el refugio del afligido y desconsolado. Es el recreo del que está alegre y hace la felicidad del enamorado de Dios. En el silencio es donde el monje encuentra el bálsamo de sus dolores y de sus, algunas veces, desolaciones. En el silencio monacal es donde el alma que goza de Dios esconde sus delicias. En el silencio se ama mejor a Dios. Con el silencio, el sufrimiento es más eficaz. En el silencio es donde muchas veces se encuentra el consuelo que no pueden dar las criaturas. Qué hermoso y agradable es el silencio. Cómo ayuda al alma a buscar a Dios. Y cómo, una vez que a Dios se ha encontrado, nos ayuda a conservarle y a no profanar su presencia. Algunos días, el alma de cierto trapense encuentra su felicidad en conservar su silencio. Este trapense no se cambiaría por nadie. Y lo que para el mundo es una penitencia, para él es su cielo en la tierra. Cuando lentamente transcurren las horas de la noche, de esa noche que el monje utiliza para orar delante de Dios. Cuando toda la naturaleza duerme y las mismas tinieblas invitan al alma al recogimiento y a la oración. Cuando en esas horas serenas, ese frailecillo se acerca al altar de Dios y recibe en su corazón al autor de la noche, al Dios que hizo los cielos cubiertos de estrellas. Entonces, cuando el alma se encuentra rodeada de paz por fuera y de luz por dentro, cuando las tinieblas se envuelven al monasterio y divinos resplandores iluminan el corazón, entonces es cuando se necesita silencio. El sol, como avergonzado de turbar la paz de la noche, va asomando poco a poco en el horizonte. Una tenue neblina rodea los objetos del paisaje. La creación se va despertando. Todo se va inundando de luz poco a poco. La iglesia del convento tiene una ventana encima del altar mayor. Por esa ventana entra la luz y esta luz suave del amanecer hiere y acaricia la imagen de la Virgen María. Llega hasta el sagrario y entra hasta el coro. Ya se puede leer claramente en los grandes libros. A medida que la luz que Dios envía al mundo cada mañana lo va inundando todo, el alma del monje se va inundando también de alegría, de paz, de agradecimiento al Señor que es tan bueno con el hombre. Entonces, cuando todo empieza a vivir, cuando los pájaros aturden en el cementerio con sus cantos, cuando el sosiego de la oración se cambia por los instrumentos del trabajo manual, cuando el monje comienza su jornada, quien sabe se apadecer, entonces el alma de este hombre, dándose cuenta de que la vida sobre la tierra es lucha, de que aún está en el destierro, eleva su corazón sobre todas las cosas. Pide el auxilio a Dios, a quien ofrece las obras del día. Se abraza a la cruz de cada día y con el pensamiento en la Virgen se refugia en el silencio. En ese silencio que le ayuda a conservar la oración de la noche y en ese silencio le ofrece a Dios, unas veces el sudor de su frente, otras el frío y siempre su trabajo, sea cual fuere. ¡Qué hermoso es ese silencio del trapense durante su trabajo! El alma se dilata al abismarse en la grandeza de Dios, manifestada en los cielos bajo los cuales ese monje trabaja. El alma se llamaba en el sol, se llamaba y se llamaba en la magnitud de las El alma se levantaba modificar el momento durante su parte de cada vez que la horizonte, Classical Navelp all Whispera de spectral Señor Grasín y Sumax relative ¡Qué grande es la misericordia de Dios! ¡Cómo se ensancha el corazón al contemplar la misericordia divina! El hombre no es nada, quizás sea peor que nada. Su vida sobre la tierra es algo tan sin importancia que no se concibe. Dios es infinito. Su existencia desde la eternidad no cabe en inteligencia humana. He aquí dos cosas, el hombre y Dios. Dos seres distintos, infinitamente distintos. Creería ese pecado de soberbia el pretender siquiera compararlos. Dios que no cabe en los cielos y cuya idea hace llegar a la locura al alma del hombre. El hombre, miseria, pecado, pequeñez, átomo invisible en el espacio. ¡Qué grande es la misericordia de Dios! Esta exclamación la va repitiendo lentamente sin llegar a comprenderla. Su alma se abisma en la grandeza del Creador que se digna descender hasta la criatura. Y en las misteriosas y calladas horas de la noche, el trapén se medita en los también misterios de su religión. En los misterios de un Dios que siendo Dios se hizo hombre, y no contento con eso, se oculta en la humildad de un sagrario para ser nuestro consuelo sobre la tierra. El monje también se esconde a las miradas del mundo para tratar con su Dios, y en las tranquilas horas transcurridas en su presencia, haya el trapén se hartamente recompensada la austeridad de su vida. En los dulces coloquios con Jesús, su silencio monacal. Y en los tesoros de gracias sobrenaturales, su sacrificio y crucifixión al mundo. ¡Qué grande es la misericordia de Dios! Va lentamente repitiendo por los claustros del monasterio, mientras las primeras luces del alba penetran poco a poco a través de los amplios ventanales, anunciando la aparición del sol. Y el nuevo día amanece, como contestando con los trinos de los pájaros y la alegría de la luz, a la exclamación de ese trapénse que allá adentro, en su corazón, no se cansa de cantar las misericordias y las grandezas del dueño absoluto de la creación entera. Dios, he aquí lo único que anima, la única razón de mi vida monástica. Dios para mí lo es todo. En todo está y en todo le veo. ¿Qué me interesa la criatura? ¿Y yo mismo? ¿Qué loco estoy cuando de mí me ocupo? ¿Y qué vanidad es ocuparse de lo que no es Dios? Y sin embargo, ¿con cuánta facilidad nos olvidamos del verdadero motivo de vivir? ¿Y cuántas veces vivimos sin motivo? Tiempo perdido son los minutos, las horas, los días o los años que no hemos vivido para Dios. Que en el mundo a Dios se le olvide y el hombre no se ocupe más que en vivir bien en esta vida mortal, se explica y se entiende, pues el mundo es un enemigo de Dios y con eso ya está dicho todo. Más que en nuestra vida de soledad y de silencio perdamos muchas veces el tiempo, verdaderamente da pena, y sin embargo, así es muy a menudo. Señor Dios mío, ¿qué me interesa nada que no seas Tú? ¿Qué soy yo para que tanto me mire a mí mismo? Verdaderamente todo es vanidad, sólo Tú eres lo que debe ocupar mi vida, sólo Tú llenar mi corazón, sólo Tú ser mi único pensamiento. Dios, he aquí el motivo de vivir, la razón de existir. Dios debe reinar hasta en el aire que respiramos, en la luz que nos ilumina. Dios que es el principio, el medio y el fin de todas las cosas, con cuánta mayor razón lo será para el monje trapense, que mora en la casa de Dios, que vive sólo para alabarle, y día y noche permanece en su presencia. En todo está Él, en el coro, en el campo, en el trabajo, lo mismo cuando comemos que cuando dormimos. Dios, todo es lo mismo, pues todo nos recuerda a qué hemos venido al monasterio, que es a buscarle en la austeridad, en el silencio, en la iglesia, en la huerta, y lo mismo dentro que fuera de nosotros mismos. Debemos ver al Creador en todo lo que nos rodea, sea hermoso y agradable o feo y repulsivo, todo es obra suya, nada hay inútil debajo del sol. Y tan necesarios son esos días en que el alma está inundada de la luz de Dios y parece que todo sonríe, como cuando las tinieblas de la desolación se apoderan de ella y todo el cielo encapotado de nubes pesa y parece que nos va a aplastar. La cuestión es ver a Dios en todo, no perder ni un instante de nuestra vida, no creer que el fervor es señal de que todo va bien y cuando éste nos falte, creer que Dios se aleja. Líbrenos la Virgen de tal equivocación. Persuadámonos los trapenses de que Dios está con nosotros en todo momento, prescindamos de nuestras impresiones que engañan nuestros sentidos, arrojemos fuera de nosotros el yo que tanto daño nos hace y lancémonos en los brazos de Dios tal como somos, con flaquezas y virtudes, con pecados y miserias. Pongamos en su regazo nuestras almas, lo mismo cuando ríen que cuando lloran, y si de veras lo hacemos así y conseguimos que nuestra vida sea toda para Él y Él el todo en nuestra vida, habremos conseguido la verdadera paz del corazón. Estaremos más cerca del cielo que de la tierra y entonces, ¿qué más te da hermano Rafael, que llueva o que haga sol? Ansias de vida eterna, ansias de volar a la verdadera vida, ansias del alma que sujeta al cuerpo, gime por ver a Dios. Grande es el sufrimiento de vivir, cuando en la vida solamente queda la ilusión de morir, la ilusión de la muerte, la esperanza de acabar para empezar. Duro es vivir, pero todo se suaviza con la esperanza de que todo acaba. Ansias de vida eterna revolotean por el coro de la iglesia, cuando aún las tinieblas de la noche envuelven al monasterio. En un reloj suenan las cuatro y media. El frío penetra muy hondo, muy hondo. El cuerpo ligeramente alguna vez se estremece, no importa. Llegará el mediodía y con él el sol y habrá calor y luz. Y la alegría de su resplandor se comunicará a ese cuerpo de hombre que ahora tirita en el coro de la iglesia. El alma también tiene frío. Allá en uno de sus rincones llamea una lucecita, una centellica muy débil de amor a Dios. El alma la ve y se esfuerza en animar esa llama que tan débil brilla en la oscuridad de todo. Ansias de amar a Dios padece el alma, ansias de estar con Cristo. Es inútil volar con cadenas y cadena fría es la vida para el alma. Ansias de morir, deseos de libertad y de amor a Dios. En la tierra hace frío, es el frío de la vida mortal. Es el frío del peregrino sin casa ni hogar en una tierra desierta e intransitable. Suspira el alma por verse pronto libre de la carne que la aprisiona y la atormenta. Todo es lucha en el silencio de la iglesia. El espíritu que quiere volar y la carne que se arrastra. El alma que llora de no ver aún a Dios y unos ojos que se cierran por el sueño y la vigilia. Señor, señor, murmuran los labios. Como el ciervo desea las fuentes, como el cervatillo sediento olfatea el aire buscando con qué mitigar su sed, así mi alma suspira de sed de vida. Vida eterna, vida que es espacio y luz, vida en la cual esa centellica que tengo dentro se dilatará, se inflamará y a la vista de tu rostro dará más luz que el sol. Señor, señor, como el ciervo desea las fuentes, así está mi alma. Fuera del monasterio lucha el sol con lo último que queda de la noche. Todo llega y todo pasa. Pasarán los fríos y las nieves. Pasarán los días y los años. Pasará esta noche y llegará el día. Todo consiste en saber esperar. Y al final, allá cuando se acabe la vida, nuestra alma apagará su sed en la única fuente que es Dios. Grande es la misericordia divina cuando pone a un alma en este estado en el cual todo contribuye a elevar el corazón muy por encima de todo lo criado y todo lo terreno. Cuando el alma pena de no ver a Dios, ¿qué le puede interesar el mundo? Cuando el espíritu se abisma en la consideración de una eternidad, ¿con qué interés puede mirar el pequeño y limitado tiempo de su vida? Cuando el corazón suspira por la patria del cielo y su unión con el eterno, ¿con qué indiferencia no mirará este valle de lágrimas que es destierro por poco tiempo? En estos momentos todo se achica y desaparece. Se olvida el mundo tan ruin y pequeño. Se olvida a los hombres tan ocupados en sus afanes, sus luchas y sus miserias. El alma sufre por estar aún en la tierra y como es natural no concibe apego a nada que no sea el cielo o no sea Dios. Se extraña de que alguna vez haya buscado postura en este lugar tan de paso y tan sin importancia. Se maravilla de que haya hombres que amen a Dios y sin embargo discutan y se preocupen del lugar que ocupan o han de ocupar en este mundo. ¡Qué pequeño es todo para el que siente vértigos de amor a Dios! ¡Qué pequeño le parece el mundo entero con todos los siglos al que espera impaciente toda una eternidad! ¡Qué mezquinas resultan las ilusiones de los hombres que se afanan por conseguir algo terreno! ¡Qué importa la salud! ¡Qué más da el sitio este o aquel! ¡Ser querido o despreciado! ¡Ser pobre o ser rico! Todo eso es nada para el alma que de veras vive más de la ilusión del cielo que de realidades terrenas. ¡Qué bien se entienden aquellos versos de Santa Teresa que dicen ¡Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero! ¡Qué grandes debían ser las ansias de Teresa de Jesús que la hacía morir! ¡Pobre de mí, infeliz trapense, que también padezco una chispita de la gran hoguera del corazón de Teresa! ¡También en mi pequeñez tengo esas ansias de vida eterna! ¡Es en no vivir en mí y es en morir porque no muero! ¡Qué grande es la misericordia de Dios que pone al alma en trance tal! ¡Se llega a no sentir el frío ni el sueño! ¡Se abisma el espíritu en la inmensidad de Dios, en su amor infinito! ¡Se extasía el alma de solamente pensar en ese mundo sobrenatural que nos espera al final de la vida, en el cual no hay dolor ni lágrimas, en el cual nuestra única ocupación será gozar de Dios sin ya jamás poder ofenderle! ¡Ansias de Cristo! ¡Cómo no tenerlas! ¿Cómo es posible amar esta vida que es la que nos separa de Dios? Creeráse que es más propio de ángeles que de hombres gemir por la vida eterna. Es una equivocación. Cuanto más hombre se es y más humanamente sentimos, más y con pañor ansia se llora la vida y se desea morir. El ciervo con sed es el animal acosado por los cazadores. Su sed le viene de su continuo correr por los montes, los riscos y las brañas. Busca con locura la fuente escondida donde sabe hallará descanso a su fatiga y el agua que templará sus ardores. El ciervo sediento es ciervo que huye. También el alma que busca las fuentes de Dios es alma que sufre. El hombre que ansía la vida inmortal es hombre acosado también como el ciervo de peligros mortales. Cazadores le acechan, miserias le afligen, pasiones le turban. El alma con ansias de cielo es alma que ve sus flaquezas. El hombre que busca la fuente de Cristo es que está sediento y las heces de hombres y no de ángeles. Bien sabe el Señor que cuando más débil me siento, cuando más lucho con la materia que tira hacia abajo, cuando el corazón se ve sujeto a tantas cosas y mi alma sufre con un dolor más humano que divino, entonces es cuando arrodillado delante del sagrario y en el silencio de la noche gimo y lloro como el ciervo sediento. Entonces es cuando veo que sólo en Cristo se haya descanso. Entonces notamos que el amor que le tenemos es débil y flojo, es la centellica que apenas llamea. Vemos nuestra nada y nuestra pequeñez, vemos egoísmos y vemos que el mundo con sus cazadores, sus trampas y sus mañas es el que acosándonos nos empuja a buscar con afán lo que no es mentira ni engaño, lo que es amor verdadero y felicidad perfecta, lo que únicamente puede apagar nuestra sed, Cristo. Entonces, cuando el alma divisa de lejos el lugar de su descanso, cuando en plena oscuridad de todo comprende que allá en el cielo la llama pequeñica de su amor a Dios se convertirá en luminaria potente, entonces, cuando el alma ve lo pequeño que es todo y lo grande que es Dios, cuando se da cuenta de que lo que tiene es sed, sed de amores divinos, pena de aún vivir, ansias de vida eterna, entonces, pero no antes, es cuando cesa el sufrir y el penar es sabroso y todo desaparece, el mundo y el hombre, las tinieblas y el sol, todo lo criado, todo lo existente, se reduce a un alma que mira a su Dios y unas veces ríe, otras veces llora, pero siempre rumiando la misma canción. Señor, Señor, como el ciervo sediento busca las fuentes. Suena pausado y grave el reloj de la iglesia, el frío del amanecer penetra muy hondo, muy hondo, pero no importa, es el frío pasajero de un momento, de una vida y una vida es un instante en la eternidad, un instante que apenas merece nuestra atención. Las tres de la tarde de un día lluvioso del mes de diciembre. Es la hora del trabajo y como hoy es sábado y hace mucho frío, no se sale al campo. Vamos a trabajar a un almacén donde se limpian las lentejas, se pelan patatas, se trituran las berzas, etc. Le llamamos el laboratorio. En él hay una mesa larga y unos bancos, una ventana y encima un crucifijo. El día está triste, unas nubes muy feas, un viento si es no es fuerte, algunas gotas de agua que caen como de mala gana y que lamen los cristales y dominándolo todo un frío digno del país y de la época. Lo cierto es que aparte lo del frío que lo noto en mis helados pies y refrigeradas manos, todo esto se puede decir que casi me lo imagino pues apenas he mirado a la ventana. La tarde que hoy padezco es turbia y turbio me parece todo. Algo me abruma el silencio y parece que unos diablillos están empeñados en hacerme rabiar con una cosa que yo llamo recuerdos. Paciencia y esperar. En mis manos han puesto una navaja y delante de mí un cesto con una especie de zanahorias blancas muy grandes y que resultan ser nados. Yo nunca los había visto al natural tan grandes y tan fríos. ¿Qué le vamos a hacer? No hay más remedio que pelarlos. El tiempo pasa lento y mi navaja también entre la corteza y la carne de los nabos que estoy dejando lindamente pelados. Los diablillos me siguen dando guerra. ¿Qué haya yo dejado mi casa para venir aquí con este frío a mondar estos bichos tan feos? Verdaderamente es algo ridículo esto de pelar nabos con esa seriedad de magistrado de luto. Un demonio pequeñito y muy sutil se me escurre muy adentro y de suaves maneras me recuerda mi casa mis padres y hermanos mi libertad que he dejado para encerrarme aquí entre lentejas patatas berzas y nabos. El día está triste no miro a la ventana pero lo adivino mis manos están coloradas coloradas como los diablillos mis pies ateridos y el alma. Señor quizás el alma sufriendo un poquillo mas no importa refugiémonos en el silencio. ¿Qué estoy haciendo? Virgen Santa que pregunta pelar nabos pelar nabos ¿para qué? Y el corazón dando un brinco contesta medio alocado pelo nabos por amor por amor a Jesucristo. Ya nada puedo decir que claramente se pueda entender pero sí diré que allá dentro muy dentro del alma una paz muy grande vino en lugar de la turbación que antes sentía. Solo sé decir que el solo pensar que en el mundo se puedan hacer de las más pequeñas opciones de la vida actos de amor de Dios. Que el cerrar o abrir un ojo hecho en su nombre nos puede hacer ganar el cielo. Que el pelar unos nabos por verdadero amor a Dios le puede a él dar tanta gloria y a nosotros tantos méritos como la conquista de las Indias. El pensar que por solo su misericordia tengo la enorme suerte de padecer algo por él es algo que llena de tal modo el alma de alegría que si en aquellos momentos me hubiera dejado llevar de mis impulsos interiores hubiera empezado a tirar nabos a diestro y siniestro tratando de hacer comunicar a las pobres raíces de la tierra la alegría del corazón. Hubiera hecho verdaderas filigranas malabares con los nabos la navaja y el mandil. Me reía a moco tendido quizá por el frío de los diablillos rojos que asustados de mi cambio se escondían entre los sacos de garbanzos y en un cesto de repollos que allí haría. ¿De qué me puedo quejar? ¿Por qué entristecerse de lo que es sólo motivo de alegría? ¿A qué más puede aspirar un alma que a sufrir un poco por un Dios crucificado? Nada somos y nada valemos tan pronto nos ahogamos en la tentación como volamos consolados al más pequeño toque del amor divino. Cuando comenzó el trabajo nubes de tristeza cubrían el cielo el alma el alma sufría de verse en la cruz todo le pesaba la regla el trabajo el silencio la falta de luz de un día tan triste tan gris y tan frío el viento soplando entre los cristales la lluvia y el barro la falta de sol el mundo tan lejos tan lejos y yo mientras tanto pelando mis nabos sin pensar en Dios pero todo pasa incluso la tentación ha pasado el tiempo ya llegó el descanso ya se hizo la luz ya no me importa si el día está frío si hay nubes si hay viento si hay sol lo que me interesa es pelar mis nabos tranquilo feliz y contento mirando a la Virgen bendiciendo a Dios que importa el pesar de un momento el sufrir de un instante lo que sé decir es que no hay dolor que no tenga compensación en esta vida o en la otra y que en realidad para ganar el cielo se nos pide muy poco aquí en una trapa quizás sea más fácil que en el mundo pero no es por el género de vida este o aquel pues en el mundo se tienen los mismos medios de ofrecer algo a Dios lo que pasa es que el mundo distrae y se desperdicia mucho el hombre es el mismo aquí que allí su capacidad para sufrir y para amar es la misma a donde quiera que vaya llevará cruz sepamos aprovechar el tiempo sepamos amar esa bendita cruz que el Señor pone en nuestro camino sea cual sea fuere como fuere aprovechemos esas cosas pequeñas de la vida diaria de la vida vulgar no hace falta para ser grandes santos grandes cosas basta el hacer grandes las cosas pequeñas en él se desaprovechan mucho pero es que el mundo distrae tanto vale en el mundo amar a Dios en el hablar como en la trapa en el silencio la cuestión es hacer algo por él acordarse de él el sitio el lugar la ocupación es indiferente Dios me puede hacer tan santo pelando patatas que gobernando un imperio que pena que el mundo esté tan distraído porque he visto que los hombres no son tan malos y que todos sufren pero no saben sufrir si por encima de esa capa de falsa alegría con que el mundo oculta sus lágrimas si por encima de la frivolidad si por encima de la ignorancia de lo que es Dios elevaran un poco los ojos a lo alto seguramente les ocurriría lo que al fraile de los nabos muchas lágrimas se enjugarían muchas penas se endulzarían y muchas cruces se amarían para poder ofrecerlas a Cristo cuando termino el trabajo y en la oración me puse a los pies de Jesús muerto allí a sus plantas deposité un cesto de nabos peladitos y limpios no tenía otra cosa que ofrecerle pero a Dios le basta cualquier cosa ofrecida con el corazón entero sean nabos sean imperios la próxima vez que vuelva a pelar raíces sean las que sean aunque estén frías y heladas le pido a María no permita que se acerquen diablillos rojos a hacerme rabiar en cambio le pido me envía a los ángeles del cielo para poniendo a los pies de la Virgen María rojas zanahorias a los pies de Jesús blancos nabos y patatas y cebollas coles y lechugas en fin si vivo muchos años en la trapa voy a hacer del cielo una especie de mercado de hortalizas y cuando el Señor me llame y me diga basta de pelar suelta la navaja y el mandil y ven a gozar de lo que has hecho cuando me vean el cielo entre Dios y los santos y tanta legumbre Señor Jesús mío no podré por menos que echarme a reír esta mañana he estado oyendo el viento aún no había amanecido las últimas sombras de la noche se agarraban a los objetos a los campos refugiándose entre los árboles y en los rincones del monasterio el viento soplaba furioso como queriendo barrer la oscuridad y limpiar de negruras al mundo aún dormido silbaba en la torre al rozar las campanas sin saber por qué me acordé de los muertos quizás tuve miedo todo estaba a oscuras reinaba el silencio sentado en mi silla de enfermo miraba lo que no veía y escuchaba el viento momentos de calma en el alma y de escalofríos qué noche tan negra qué espeso está el cielo no se ven estrellas y están apagadas las luces del severo monasterio todo invita a pensar quizás en los muertos un día lluvioso lucha por amanecer las sombras se agarran y parece que se quejan quizás es ilusión quizás sea el viento me arropo en mi capa buscando un refugio que me libre de tétricos pensamientos mis labios murmuran mis ojos se cierran por no ver a un mundo tan triste y tan negro quisieran morirme por no ir el viento para no ir el viento a un mundo por no ir el viento a un mundo no ir el viento Gracias. Gracias. Gracias.